... Día de la Soberanía Nacional, estamos en vivo desde San Pedro, habla el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a quien escuchamos. Con todo su amor. Y aquí estamos nuevamente, conmemorando el Día de la Soberanía. A mí me gusta la visión de Pacho Donnell, que él siempre nos marca con su palabra, pero sobre todo con su trabajo, que la historia es fundamental para comprender el presente. Es una herramienta muy importante para entender los debates y las discusiones de hoy. Y en particular esta fecha del Día de la Soberanía. Sobre todo, fíjense, la Argentina tuvo que esperar que viniera Cristina Fernández de Kirchner a firmar un decreto para festejar el Día de la Soberanía, porque este día y esta gesta estaba escondida. Y cuando miramos la historia es fácil entender por qué estaba escondida. Porque nuestro país en sus 200 años está atravesado y surcado por dos proyectos distintos de país. que han aparecido enfrentándose una y otra vez desde el momento mismo del surgimiento de nuestra patria. Un proyecto que mirá al exterior para tratar de copiarlo en alguna de sus cosas, pero olvidando siempre al pueblo, la participación del pueblo, la necesidad de que una patria sin su población incluida no puede desarrollarse. Porque un país solamente con el comercio exterior de materias primas no puede darle nunca bienestar a quienes integran esa patria, que en definitiva son su razón de ser. Y otro proyecto de país con muchas interrupciones, pero con figuras trascendentes que han marcado a fuego no sólo la historia, sino también el corazón de los argentinos. Un proyecto de país inclusivo, con una mirada de integración al mundo, pero desde el propio orgullo de sentirnos argentinos. Interpretando la necesidad de que todos tengan lugar en este país. Los que piensan igual, los que piensan distinto, los que tuvieron la suerte de nacer en una familia que podía darles una educación privada, pero también aquellos que no tuvieron esa suerte y entonces el Estado debe estar ahí, debe estar ahí recomponiendo, debe estar ahí reparando, debe estar ahí preparando a todos los argentinos para los tiempos que vienen. Y por supuesto que esas figuras contemplan a San Martín, a Rosas, a Perón, a Yrigoyen, a Néstor Kirchner, por supuesto a Néstor Kirchner, el hombre que refundó la Argentina en el año 2003. Esta gran diferencia entre los dos proyectos de país también realizó una gran diferencia en términos de conocimiento y comunicación. Miren, cuando uno ve que este momento, ese 20 de noviembre, estuvo escondido en los colegios, en la historia, fue porque la historia se escribió sesgada, fue porque esa historia con un solo ojo de Mitre, esa historia liberal, esa historia de visión única, se fue consolidando a través del tiempo porque era la historia de los poderosos, era la historia de la dominación interna, era la historia que profundizaba las diferencias sociales, pero sobre todo de oportunidades en la República Argentina. Esta es la palabra entonces del Vicepresidente de la Nación, a orillas del río Paraná, en San Pedro, Día de la Soberanía Nacional, por la vuelta de obligado. Estaremos, por supuesto, repasando este tema, y el resto de la información será a partir de las 13 horas en nuestra edición del mediodía. Nos esperamos. Gracias.